¡Cucu TV! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Viste lo que ha pasado? La mariposa en el brazo de Sasha era hermosísima. Sí, Sasha. Sí la vi. Parece que le caes muy bien a las mariposas de aquí. ¡Mamá! ¡Quiero ser una mariposa! ¡Quiero tener alas! ¡Oh! ¡Soy tan aburrida! ¿En serio? ¿Quieres ser una mariposa con alas? ¡Sí, mamá! ¡Eso sería tan maravilloso! Ok. Tal vez te guste el cuento de la mariposa que perdió sus alas. ¿Una mariposa se quedó sin alas? Sí. Escucha. ¡Sí! ¡Hora de cuento! Había una vez una mariposa llamada Lenny. Lenny era hermosísima y pasaba casi todo su tiempo en el parque chupando néctar de todas las flores. Lenny estaba muy orgullosa de sus alas. Le encantaba volar delante de sus amigos para que todos admiraran sus alas. ¡Hoy mis alas se ven súper hermosas! ¡Será el sol! ¡Bah! Mis amigos se ven tristes con alas feas. ¿Qué se le va a hacer? Yo disfruto lo que... Tengo. ¡Ah! Aquí vienen más de mis fans. Ahora querrán atraparme. Suerte para la próxima, chicos. ¡Guau! ¡Pero mira esa rosa! ¡Por fin! ¡Hay alguien tan hermosa como yo soy! Me posaré un rato sobre ella. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mis alas! Y así, la pobre Lenny perdió sus alas. Lloró mucho. Mucho. Como ella no podía volar, se quedaba en su casa. Y eso la hacía sentirse más triste. Se le rompía el corazón cada vez que veía a sus amigas volar. Su madre trataba de explicarle las cosas, pero no servía de mucho. Pero un día, algo sucedió. ¿Qué ha pasado, Silvester? ¿Por qué estás preocupado? Ha pasado algo muy malo, Lenny. ¿Qué? En el parque, vinieron los niños con grandes redes. Y las usaron para capturar mariposas. ¿Qué? ¿Y qué harán con las mariposas? ¿Quién sabe? Estaban jugando con las alas de las mariposas. Ahora muchas han muerto. ¡Oh no! ¡Todas mis amigas! ¡Muertas! Eso es triste. Tan triste. Oh, pero Lenny, piensa. Si tuvieras alas, habrías estado allí con ellas. Y esos niños malos sin duda te habrían atrapado. Oh, no había pensado en eso. Estás a salvo, cariño. Tu accidente es lo que salvó tu vida. ¿Qué estás pensando, Sasha? Estoy pensando en la moraleja del cuento. Es simple. A veces nuestros problemas se vuelven bendiciones. Las llamamos bendiciones ocultas. Oh, mira, la mariposa ha regresado. Creo que la llamaré Lenny. Ahora es mi amiga. Muy bien, Lenny. No se te ocurra acercarte a ninguna rosa. Hola, soy Shiny. Si te gusta el cuento, por favor compártelo. Y no olvides decirle a tus amigos y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!